A través de las palmas que duermen tranquilas La luna de plata se arrulló en el mar tropical Y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti En la noche un perfume de flores evoca Tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca Y mis labios esperan sedientos un beso de ti Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso las noches Pidiendo a la vida el milagro Estoy junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí ¡Gracias! Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso las noches Pidiendo a la vida el milagro De estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí Y tal vez ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí